Batman fue muy criticada en su día y sí, hoy la recordamos como una de las grandes y más amadas películas de superhéroes, pero no podemos negar que el proyecto parecía tener todo en contra cuando se anunció. El público no quería a Michael Keaton como el murciélago, y sí, no es un déjà vu, ya vivimos este proceso en la actualidad con Ben Affleck y luego con Robert Pattinson, y seguramente pase con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Algunos nombres fuertes estaban sobre la mesa como Mel Gibson o Pierce Brosnan, pero el elegido al final fue Keaton. Y si hoy crees que unos cuantos tweets eran una queja, imagínate a Warner Bros. en los 80 enfrentándose a más de 50.000 cartas de reclamos por el cast. Efectivamente, no hemos evolucionado nada. Bueno, eso sin contar el medio para emitir tu queja. Su versión de Bruce Wayne era algo extraña y no terminó de conectar del todo con ella honestamente, pero su Batman es otra historia. La cinta nos presenta a un héroe consolidado que aún es un mito entre los criminales. Tanto así que parece que no les importa y la policía está más enfocada en atraparlo o saber si es verdad. En una de sus noches locas deja caer a un criminal llamado Jack Kniper en químicos que lo transformarían en un payaso psicópata. Esta parte claramente está inspirada en el cómic de The Kill and Joke. Y de ahí partimos a la clásica rivalidad del héroe tratando de frenar al villano de sus planes descabellados. Esto es Batman de 1989. El motivo por el que no conecto del todo con esta versión de Bruce Wayne es porque siento que descuida de una forma muy rara su identidad secreta. Sí, tiene cuidado de que no le quiten la máscara y demás, pero por ejemplo conoce a una chica y después de un par de citas ya le quiere decir quién es. El problema por acá es que esta es periodista y está investigando a Batman. No es el movimiento más inteligente que digamos. Vicky Bale es una chica que en esta película no hace mucho, no tiene desarrollo de personaje y pareciera que su único papel es simplemente el de la damisela en apuros, clásico de las películas de la época y más hablando de superhéroes. Dejando de lado ese detalle, lo que sí me gusta es cómo representan el trauma de la muerte de sus padres. Se nota que no es una persona normal. La película incluso inicia con el murciélago deteniendo a unos criminales que habían asaltado a una familia sospechosamente similar a la que él tuvo. Me llama la atención que los golpea después de cometer el acto y no durante. O bien llegó muy tarde o yo pensaría que estaba esperando para cometer de alguna forma descabellada una venganza personal por en aquel momento de la muerte de sus padres no haber podido hacer nada durante ni después. Pero esa es mi forma de verlo. Ahora, esta producción enfrentaba un antecedente curioso. Muchos recuerdan a la serie de Adam West, la cual nos dejó algunos de los memes más bellos de la actualidad. Pero dejó en la mente colectiva, al menos de los que no eran fans tan clavados del personaje, que este era para los chamacos y la cinta probó algo muy diferente. Los colores, la ambientación, incluso la arquitectura de la ciudad era más tenebrosa. También consideremos que los cómics habían pasado por un gran cambio con la era de bronce, donde se demostró que temas delicados podían expresarse entre sus páginas. Para cuando esta cinta comenzaba la planeación, dos pilares muy importantes de la historia del murciélago ya estaban en la mira de los fans. The Dark Knight Returns en 1989 y The Killing Joke en el 88. Estas historias dejaron claro que Batman estaba listo para dar el siguiente paso a un estilo más parecido al de Tim Burton. Y es quizá el por qué incluso en la actualidad se asocia mucho al personaje con la seriedad y la obscuridad, cuando en realidad el héroe ha pasado por etapas más alegres y tranquilas. Ah sí, y hablando de el director, tenemos a Tim Burton, mismo que se encargó de la famosa película Beetlejuice, donde demostró tener cierto ojo para lo macabro y oscuro, sin olvidar que ahí había trabajado con Michael Keaton. Curiosamente, es un papel que asimilaríamos más al Guasón. Burton defendió la elección de su protagonista, alegando que las características perfectas para ser un Bruce Wayne estaban en este actor. Consideremos que en ese momento los productores empezaron a tamalear un poquito al ver la reacción negativa de la gente. El estilo de este hombre era justo lo que la franquicia necesitaba en ese momento, pudiendo ser tan family friendly como requiriera, con unos toques pesados para darle carácter. Para complementar tenemos al villano, que como sabemos es interpretado por el gran Jack Nicholson, el Joker. Este para el punto de inicio de la preproducción ya era un actor consagrado reconocido entre varios papeles por el del resplandor. Burton lo convenció con un salario de cerca de 6 millones de dólares y un porcentaje de las ganancias de taquilla y mercancía, marcando uno de los grandes papeles que se había armado, siendo recibido con los brazos abiertos por la mayoría de seguidores. Volviendo a las quejas sobre la elección de Michael Keaton, éstas se calmaron un poco al ver el avance de la cinta. Cuentan las historias de internet que hubo fanáticos que pagaban la entrada al cine solo para ver el tráiler, sin importar la película que estuvieran por proyectar y luego se iban a casa. Al final la cinta fue un éxito en todos los sentidos, dando paso a varias secuelas y un universo animado que ya platicaremos más adelante de él. Y es así como tenemos a Batman contra el Guasón. Y sin desviarnos tanto, la confrontación de estos dos los lleva a descubrir una de las revelaciones más raras de toda la película. Y es que en esta versión, Joker, en su etapa de asaltante, se encontró con una familia en un callejón y bueno, ya entiendes a dónde va esto. Personalmente es un complemento que no me termina de convencer del todo. La relación y rivalidad con Batman jamás necesitó de un impulso como este para funcionar. No sé, quizá Burton deseaba que fuera aún más literal esa analogía que expresa que no puede haber Batman sin el Guasón y viceversa, ya que bueno, el criminal asesina a sus padres provocando el levantamiento del vigilante, mientras que el protagonista es una de las partes culpables del por qué se transforma en un payaso. Digamos que funciona, pero no era necesario realmente. A mí personalmente no me gusta. Ahora, hablando del protagonista en sí, esta versión me parece de las más tenebrosas y siento que expresa perfectamente lo que haría el personaje en los cómics. Es impredecible, todo lo toma como broma y por supuesto es la única interpretación de la pantalla grande que usa las curiosas herramientas mortales como flores muertas, pistolas de juguete y otro montón de cosas que honestamente he hecho bastante de menos en otras versiones. Ojo, esto no des prestigia los trabajos de otros intérpretes que también entregaron grandes trabajos y dejaron su propia marca, pero si hablamos del que más se acerca a lo que podríamos considerar una aventura clásica de Batman, Jack Nicholson es el más parecido al de los cómics. Aunque aclaro que más parecido no significa idéntico ni el mejor, ahí yo creo que ya dependerá de cada quien. También hay que considerar que parte de lo que le da vida es justo el carisma del actor y no olvidemos el maquillaje que lo hace ver terrorífico. La forma de su cara quedó marcada con una irónica sonrisa obligado a reír en todo momento. Y hablemos de un par de obviedades, es evidente que la película envejeció un poco mal en varios apartados. Por ejemplo, la muerte del villano donde su caída me saca una risa involuntaria cada vez que la veo. Es innegable que el trabajo para la época no estaba mal. Incluso el diseño del traje de Batman, la baticueva o el batimóvil marcaron un precedente para próximas interpretaciones. Y siento que pasó lo mismo con la banda sonora de Danny Elfman, la cual dejó algunos de los temas más recordados de la mitología del héroe de DC. Aunque olvidemos la vez que la quisieron utilizar para la versión de 2017 de la Liga de la Justicia. Curiosamente sería a partir de esta versión que la mayoría de los trajes que usaría el personaje en futuras películas serían totalmente negros. Creo que el que rompió la maldición fue Ben Affleck, pero la mayoría lo cumple. Queda claro por qué esta es una versión tan recordada. Tuvo tal impacto que la misma serie animada tomó en cuenta la estética del mundo y desencadenó un universo animado que es de los más grandes que hemos visto en los últimos años. Era interesante como en series animadas no temían conectar este tipo de historias y en las películas tardaron años en hacerlo. Y no olvidemos su gran aporte, el diseño del batimóvil que por si no sabías cuenta con el chasis y motor de un Chevrolet. Y lo mezclaron con partes de autobús, luces de un Ferrari, es una barbaridad pero con un diseño chulísimo. Y en mi opinión es mi favorito de cualquier versión del personaje. Lo que sí me dejó con sentimientos encontrados es la muerte del Joker al final de la cinta. Raro porque la rivalidad de estos dos ha sobrevivido al paso del tiempo y es cuando se pone más interesante que la cortan para siempre. Parece que tanto a Burton como más tarde a Sam Raimi les gustaba matar a los villanos. Decisión que algunas veces entiendo, pero otras no. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Había rumores por ahí de que Jack Nicholson iba a regresar para la cuarta película y que tendríamos a Harley Quinn, cosa demasiado rara porque sería esquizofrénica o algo por el estilo. Habrá que investigar más ese chisme, se ve que está interesante. Batman claramente es una de las mejores interpretaciones y de las más importantes de la historia del murciélago. Si Superman de Christopher Reeve demostró que los superhéroes tenían cabida en Hollywood, Batman demostró que era posible experimentar y triunfar con una franquicia como esta. Así que dime, ¿qué opinas acerca de la cinta? ¿Sientes que merece el pedestal en el que la tienen o no crees que sea para tanto? Por lo tanto, queda como recordatorio de los ridículos que podemos vernos al juzgar a un actor cuyos resultados no conocemos. Hoy todo mundo chilla de felicidad porque Michael Keaton regresa en The Flash. Miren qué vueltas da la vida. El éxito de esta película dio paso a una continuación o tres, depende de a quién le preguntes, y algunos cómics, pero creo que esos los tocaremos más adelante.